Más que chulada entrelleva mis amigos Ahí se les oyó Bueno, ahí va empezando a conocer el tractor del buen Camilo Pues miren mis amigos, que importante es la cobertura vegetal en las tierras No en vano se recomienda pues que no quemes y que dejes cobertura vegetal Y aquí este productor lo está aprovechando y lo está prácticamente siendo testigo de la ventaja De dejar la cobertura vegetal después de la cosecha ¿Por qué? Porque esto nos conserva la humedad de la tierra cuando llueve Y también nos evita competencia, es decir, si se fijan Aquí, por ejemplo, no hay tanta maleza En aquella parcela, al fondo, si hay algo de maíz Hay maíz rebrotado, ¿no? Rebrotado, no alejado la cobertura vegetal El esquil muy bueno Pues no hay que se los impida a las semillas del maíz o de las malezas que broten Y aquí con esta cobertura vegetal La ventaja es que conservamos la humedad después de que llueve Y también evitamos que salgan muchas malezas, ¿no? Y aparte, pues ya sabemos los contenidos de nutrientes que tiene esta cobertura vegetal, ¿no? Que al incorporarlo, pues aquí se va a quedar todo el nitrógeno, todo el fósforo, todo el potasio Todo lo que echaron Aquí se queda en la misma tierra a través de estos residuos, ¿no? Entonces, agronómicamente dejar la cobertura vegetal tiene sus ventajas Todas son ventajas Aunque vayas a sembrar, no importa Ahorita se va a pudrir esta cobertura vegetal con el sol Está hacia un solazo tremendo, una temperatura alta Y aparte, pues la humedad que se siente, las lluvias Entonces, pues eso aditiva rápidamente que se eche a perder o se pudra, ¿no? Y se convierta, pues en eso En materia orgánica, en beneficio de los suelos, ¿no? Y aquí el beneficio es que esa cobertura vegetal Permite mantener la humedad en el terreno Haciéndolo más fácil para poderlo romper, para poderlo subsolear Pues aquí, mis amigos, vemos prácticamente cómo se va desplazando el tractor, ¿no? En buenas condiciones Prácticamente muy buena profundidad A muy buena velocidad de avance Y buena calidad de trabajo, ¿no? Entonces, esto no solamente es por el tractor Sino por las condiciones del terreno, ¿no? Les reitero en este video la importancia de la cobertura vegetal Cómo guarda la humedad en los suelos Y nos permite que sea más noble el trabajo, ¿no? Aquí prácticamente este subsoleo, pues, está haciendo el trabajo más fácil para el tractor Con buena calidad de trabajo Y pocos consumos de combustible Y no haciendo balsada, ¿no? Este terreno después de la trilla, me dice el productor Que lo único que hizo es que le metió la desvaradora, ¿no? Fue lo único que le hizo después de trillar Vean el resultado ahora, ¿no? En su suelo se lo agradece Se lo agradece poniéndose muy noble al momento de trabajar Y pues si cae una agua, pues una lluvia, pues con más razón, ¿no? Entonces es ganar, ganar Cuando se hacen buenas prácticas agronómicas, amigos Vean ustedes, amigos, la humedad que trae La tierra le permite Trabajar en mejores condiciones, ¿no? Vean, cuando un operador es bueno, pues maniobra bien el tractor, ¿no? El tractor trabaja para el operador No el operador para el tractor, ¿no? Cuando, pues ya trae experiencia Entonces, aquí ya me di cuenta que Camilo es buen operador Y vean la humedad de la tierra, amigos Qué bonita humedad trae Ahí lo clavó más Ahí lo va quedando más Entonces, amigos, importante es encontrar el punto exacto Con buena humedad Para que la energía que se ocupe para preventar sea menor Vean ustedes el lente que lleva Ya nomás Chula Y serenito se escucha el tractor, ¿no? Estos trabajos valen la pena por varias razones La primera Que como está el terreno muy noble por la humedad Pues gastamos menos diésel, ¿no? Menos patinaje de las llantas Menos rodados gastamos Menos diferencial Pero también hacemos buena calidad de trabajo, ¿no? Agronómicamente hablando Se hace un trabajo excepcional Entonces Siempre es importante encontrar el punto exacto Para poder trabajar las tierras, ¿no? Vamos a tener la ventaja Tanto en cuidar nuestros tractores Nuestros implementos Como una buena calidad agronómica de la chamba Y vean ustedes No va siendo balsada A pesar de que tiene algo de De basura No basura, sino de esquilmos Pues obviamente no va siendo balsada O vaya, no va arrollando Entonces Yo, desde mi punto de vista Un buen momento Para empezar a trabajar Es cuando Están las trillas Ya que acá está de trillar Porque la tierra tiene algo de humedad Y esa humedad Pues ennoblece Las parcelas Ennoblece el terreno No lo hace tan pesado Yo aquí donde voy caminando Pues me voy hundiendo Prácticamente Y vean este terrón Con la rastra Lo va a desmenuzar Como si nada, ¿no? Entonces Ese es otro valor agregado De trabajar la tierra en su punto Trabajar la tierra en su punto Son muchas ventajas Pues acá andamos amigos Arriba de un New Holland 6080 Andamos Asentando el motor Lo acabamos de entregar Acá por rumbo de Guasave El buen amigo Camilo Lo anda estrenando Este tractor Y bueno Pues aquí anda Trabajándolo Con un subsuelo De cinco timones De la marca El Venado Son timones Separación a 80 centímetros Centimones largo Lo que estamos viendo Es que la tierra Tiene algo de humedad Aquí llovió Me dice Camilo El miércoles Entonces Pues que importante Es encontrar el punto exacto Para trabajar la tierra ¿No? Aquí este tipo de terreno Es arenoso Me comentaba ahorita Camilo Que cuando han trabajado En seco Salen unos Témpanos muy duros ¿No? Unos terrones Que evidentemente Pues la rastra No les hace nada ¿No? Y ahorita vean Con la humedad Que bonito va dejando Y hasta parece Que Camilo Trae GPS Porque le va quedando Pero derechito ¿No? Sin el GPS Pues Entonces Si es importante Siempre encontrar Un buen punto Para trabajar la tierra ¿No? Y aquí se presta Trae muy buena humedad La tierra Ahorita nos vamos a bajar Para que Para que la vean De cerca Estamos en la explicación Inicial Y bueno Se asienta el motor Se trabaja muy bien La tierra Se consume menos diésel Porque la tierra Está noble Para poderla trabajar Este trabajo Acuérdense que El subsoleo Es uno de los trabajos Más caros En cuanto a labranza Porque Es un avance lento Un ancho de corte lento Y pues el rendimiento Es menos ¿No? Ahorita traemos aquí Un avance De 5.5 km por hora Andamos en A6 Acuérdense que El 6080 Trae una caja De cambios De 18 velocidades ¿No? Y a mi me gusta Como la agarró Aquí La agarró Sasgadita La tierra En el surco Va así Y Camilo La agarró Sasgadita Como debe ser Para poder Remper la tierra Una parcela La parcela De 12 hectáreas 12 hectáreas Aquí había maíz Con muy buen rendimiento En el ciclo pasado ¿No? Y es que para que las tierras Den hay que meterles Amigos No hay de otra No hay mentira Vean ustedes La huella De la profundidad Son timones muy largos Vean hasta donde va entrando ¿No? Aquí no Echamos mentiras Mis amigos Vean ustedes El entre que lleva Fácil lleva Más de medio metro ¿No? De entre Y vean la humedad Que tiene Cholado Mera